Buenas tardes ¿Estás chica? Me voy a hacer un cambio de amor Esos pasos de la noche fui Esos pines son dos cabellas y son dos pellejadas A ver, no hay nadie A mí vienen criticando cuando tú nos las quitas, vayas, yo lo tengo ¿Puedes decirles algo? 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 Hay que ni cuenta, no No quiero preguntar, ¿eh? ¿Ves que en la vida me voy a preguntar porque me quedo con su espelda Me estaba viendo de tu puta porque me dejó mi chichita ¿Por qué? Si me empezaron a pedir ¿Puedes decirles algo? 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 Porque me dejó la espelda que cambie el hombre Déjame tira, y me vقتas en el miedo y me meten la pincha directoros. No realmente las del cuatro Perdóname, pero tú de verdad, es un tratamiento de algo. Espérense. Espérense. No te lo estás diciendo por mí, te lo ves. Y me dice, oye, ¿quién no está mi caballero? No hay logístico, no hay logístico, no hay logístico. No hay logístico. Y me ha llegado el primero que me dice, ¿quién te cortó el pelo? Espérense. Ah, triste. Espérense mi corazón interno, dios mío, que me dejaron mi mina. Oye, mmm, casi las no miras a tu pumice amiga, que tenés tres perros, la que? Por eso, no meuca pero a decir, que es egy poraz茶Make, Espérense a hola. Espérense, no, tu cofrí en venezuela. Espérense que muchas haces un buen chamba. ¡ of you? ¿Casar qué? Mira, a mí se me ocurre buscar y capturó alguien con una chica que hace cambios de luz. De hecho fui con ella. Y aquí me dijo, ¿pero a poco me veo más? Díganme la verdad, ¿me va mal? ¿A poco no parece Doña Sara García que está quedando tan carnaval? No, 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 no. A ver, me vas a decir que tu estilista se le puso a la decoración tanto que se te quemó. No, es que le doy un andaluz que demónica. No, es que se travió sin pagar la culera porque lo dejaron así. Oye, este libro. ¿Cuál es tu? No. Es que era el de, el de súper regulador. Sin serio como el de los papás de esta vez te pregunto este. ¿Qué decía? Que no, no fui sin pagar. No es que no. Ahí está. Tengo a mis amigos que son los estilistas. No es que me vaya sin pagar siempre que voy con ellos. Me quieren cobrar. ¡Pero no, no! Pues aquí te dejas. No van a hacer una dicta de ti. No, no. Las regalas de las delegaciones. No. No quiero que le cuente. No así. No, no estoy. No. No, no quiero que le cuente. No, no quiero que me llame. No, no hay nada. No, no quiero que le cuente. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.